Los tibetanos en el exilio protestaron contra China y pidieron un boicote a los productos chinos en la ciudad de Dharamsala, al norte de la India, el viernes. Los manifestantes destrozaron las mercancías chinas y los prendieron fuego junto con un póster recortado del presidente chino Xi Jinping y la bandera china. La protesta llega semanas después de mortales enfrentamientos a lo largo de la disputa fronteriza del Himalaya entre India y China. India y China se culparon mutuamente por el choque del 15 de junio en el que, según la India, 20 de sus soldados fueron asesinados, al igual que los soldados chinos, aunque los oficiales chinos no han confirmado ninguna baja. El 29 de junio, la India prohibió 59 aplicaciones de propiedad china, entre ellas TikTok, operada por la empresa china de internet ByteDance. En una guerra en 1962, China e India pelearon por una frontera que cubre casi 3.500 kilómetros. Tras una tregua, se creó la línea de control real, pero la disputa fronteriza sigue sin resolverse. Anne-Marie García, Associated Press.